Así es queridos amigos, así como lo dice Tabaco y sus cestetos, somos una sola bandera y así estaremos todos reunidos este 11 de abril en fiesta latina, unidos todos para reunir nuestra música. Aquí desempolvando un poco la musiquita en todas sus versiones 45, 78, 10 y 12 pulgadas. Así que vamos a estar todos reunidos, así como lo dice Tabaco, somos una sola bandera. Queridos amigos, estaremos pronto reunidos todos.